Entregaron salud. Gracias al trabajo de gestión, de respaldo y de apoyo del gobernador Fidel Herrera. En más información, el gobernador entregó afiliaciones del Seguro Popular y además también se incrementa la demanda del programa Oportunidades del gobierno federal en la ciudad de Veracruz. En Boca del Río entregaron salud. Gracias al trabajo de gestión, de respaldo y de apoyo del gobernador Fidel Herrera. Estamos entregando el día de hoy 2.000 afiliaciones con cédula del Seguro Popular para familias de Boca del Río. El diputado por Boca del Río, Salvador Mansur, y el gobernador del estado, Fidel Herrera, entregaron en la colonia López Portillo las afiliaciones a familias que no gozan de ningún tipo de atención médica. Con esta entrega resultaron beneficiadas familias de 19 colonias de Boca del Río. El Seguro Popular es un seguro en toda la extensión de la palabra que se otorga a quienes no disfrutan del Seguro Social, del Issste o de las coberturas de petróleos mexicanos, de la CFE o de seguros particulares. El gobernador anunció que la cifra de asegurados aumentará para las familias boqueñas. Atendiendo a la gestión del diputado federal Salvador Mansur, hemos gestionado y logrado del Seguro la ampliación con otras 3.000 familias para Boca del Río que podrán ser afiliadas desde este momento. Con imágenes de Jesús Pacheco y Bluberge, Noticieros Televisa.